¡Bravo! Siempre miente, escóndete en el cuarto de los huéspedes, todas estas curas no pueden verte, no salgas a la calle cuando hay gente. Y si te pierdes, y si no vuelves, no salgas a la calle cuando hay gente, y si te pierdes, y si no vuelves. Quédate a mi lado, no te marches, quédate a mi lado, no te marches. Gracias por ver el video. Siempre miente, escóndete en el cuarto de los huéspedes, todas estas curas no pueden verte, no salgas a la calle, y si te pierdes, y si te pierdes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.